Y ya se lo contábamos ayer, ya se puede disfrutar en el arco de dos nuevas piezas arqueológicas que viajaban en la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Se trata de dos culebrinas que tienen una interesante historia. Hoy conocemos algo más de estas piezas. Se llaman Santa Bárbara y Santa Rufina. Son dos culebrinas del siglo XVI que navegaban como cargamento en la fragata Nuestra Señora de las Mercedes rumbo a España en 1804. No pudieron llegar a su destino ya que en la vía naufragó en las costas de Cádiz en la batalla del Cabo de Santa María contra la Armada Británica. Corresponden ambas a reinado de Felipe II y mucho tiempo después, cuando se encontraban ya obsoletas, no tenían calibre estandarizado, se embarcaron en la conocida fragata de Nuestra Señora de las Mercedes para ser transportadas a España. No sabemos muy bien con qué intenciones, aunque también sospechamos que el destino final era fundirlas para aprovechar el valioso metal con el que estaban fabricados. Son piezas de bronce, material poco utilizado en la época ya que pronto se dieron cuenta que el hierro era un material mucho más barato y de dos toneladas de peso cada una de ellas. Un trabajo de un artista que nos proporciona muchos datos. Las que tienen ese valor artístico, claro, nos cuesta concebirlo. Pensamos que las obras de arte eran simplemente los cuadros de Velázquez, de Rubens, pero en aquella época casi tenían igual consideración. Y es que son muchos los detalles decorativos y epigráficos que adornan las culebrinas. Entre ellos destaca el escudo de la corona de Castilla y los nombres de los responsables de los encargos, el conde de Villar, don Pardo, virrey de Perú y del virrey de Nueva España, además del nombre del artesano orfebre que labró las piezas, Bernardino de Tejada. El hecho de que aparezca el nombre de fundidor indica que esta persona se siente orgullosa de un trabajo que considera de gran importancia en la época. Tanto es así que hay muchos cuadros de este mismo periodo que no llevan firma. Realmente la persona que en su momento fundió estas piezas se sentía enormemente más orgullosa de su trabajo que lo que ahora podríamos considerar un artista. Tres han sido las campañas arqueológicas que se han llevado a cabo en la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. En la última, la de 2017, fue en la que se recuperaron estas culebrinas gracias a un robot no tripulado que bajó a más de 1.100 metros de profundidad. Todo un hito arqueológico. Ahora ya lucen en el arco y serán protagonistas de la próxima exposición. Sobre la vida de la fragata de Nuestra Señora de las Mercedes, ir más allá del momento del hundimiento para hablar de otras cosas relacionadas con esta fragata. Santa Bárbara y Santa Rufina se suman a los tesoros que la fragata española guardó y que ahora el arco nos enseña.